Muy buenas a todos, chavales. ¿Qué tal estáis? Soy RamiNL1994. ¿No puedo curar la vida? No tengo ni idea. No, me haría falta vida, sinceramente, vida. No, no hay vida. Bueno, vale, la máquina sí que hay. Bueno, tengo pasta de sobra. ¿Me quiere pegar? ¿Qué es esto? La gente está loca. A ver, que quiero comprar bebida. Dejadme, coño. ¿En serio me quiere pegar el gordo este? Estoy forrado, tengo 900 dólares. ¡Eh! No me dejan comprar bebida, tío. Los frikis estos. ¿Qué hacéis con vuestra vida, friki? Dejadme tranquilo, hombre. ¿Me lanzan bombas fetidas? El gordo este. Encima no puedo reaccionar. De lo mal que huele. ¡Pégale, coño! Pesado, tío. El gordo. ¿Qué hace? Pero, tío. ¿Qué cojones? ¿Qué he hecho tomar por culo un rato? ¿Pesados? Ahora, yo tengo vida a tope. Bueno. Sí. Vamos a seguir. Estoy grabando esto todo seguido. No soy un guarro. No, tengo la misma camiseta. No, soy un guarro. Estoy grabando todo seguido porque me apetece grabar. Y porque solo hay una misión. Ahora hay a la derecha del todo. Esto puede ser que lo corte. Esto no aseguro que lo corte. Y estoy allí a tope. ¿Vale? Es... Caustoral. Inicio de Caustoral. Lo siento, verdad. Nada, aquí está la Zoe. ¿Qué? Lo que lo que te hagas aquí. Estoy buscando por ti, Zoe. Creo que estoy en el amor. No seas ridículo. ¿No has escuchado? ¿He escuchado qué, mi amor? La escuela se rompió en una gran lucha. Todas las garras y facetas se luchan. ¿Qué? Sí. Oh, man. Me tengo que ir. ¿Cómo voy a lidar con esto? Voy a necesitar un buen servicio de la salud. ¿Dónde está Russell? ¿Dónde está tu amigo Edgar? Russell se quedó en la Wondermeath Slaughterhouse, escondiendo de los policías. Él está preocupado por ir a la prisión después de la coca. ¿Russell puede comprender la prisión? ¿Cómo? Look, I'll see you later. Well, what about love? It'll have to wait, Zoe. Duty calls. Hay amor. Hay amor. Dentro de la fábrica Wondermits. Vale. Vamos para la fábrica Wondermits. Aquí. Vamos para allá. Saca Russell de Wondermits. Vale. ¿Por aquí o...? No, por aquí no. Es... ¿Por aquí, a la derecha? No. ¿Por dónde es? Por aquí. Vamos a ver si es por aquí. ¿Por aquí? No. Hay que entrar. Creo que hay que entrar por huevos. Sí, hay que entrar por huevos. Vamos a entrar. Vamos a entrar. Si la policía te ve, no creo que pase mucho nada. Si te ve, ¿qué pasa? ¿Pasa algo? No. Es que a ver... Si me tiene que ver por huevos. Vale, a ver. Se va para allí. No, aquí no sé si pasará algo, si me ven o no. Yo paso. No, déjame pasar, déjame pasar. Escapa Russell. Aquí hay que escapar Russell, Russell. Vamos a escapar. Fondes, fondes, fondes. Por aquí, por aquí, por aquí. ¿Cómo corre? Vale, vale. Ya está, ya está. Anda que la policía en este juego... ¡Hostia! No, 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 no. La policía en este juego no es tonta igualmente. Están ahí esperándonos todos. ¡Corre, Russell, corre! Vale, ya está. Ya no se escapa. Aquí hay que ir a la escuela, aquí hay que ir a la escuela. Que se está montando una gorda, que flipas. Y no hay que ir a la gorda, gorda, ¿no? ¡Gorda, gorda! Hey, Jim, esto es tu terp. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Todo el lugar se ha ido mental. Sí, es tu viejo amigo, Gary. Él es el que causó todo el problema. Los niños son completamente psíquos, y ahora tiene los profesores y prefectos en su lado. ¿Y? Entonces, vamos a ir a la escuela, intentamos parar la pelea, y encontrar una manera de lidiar con Gary. Ha, 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 bueno, una pregunta. ¿Cómo vamos a dejar un montón de niños de descargar la mierda de los demás? Es América. Vamos a ir a la escuela con peligros y prefectos hasta que obtenemos lo que queremos. Si todo lo que nos falta, nos descargamos la mierda de todos. Por eso, me trajo un buen equipo. Russell, le gusta a la gente, por la paz. ¡Vamos, chavales! ¡El equipo! ¡Ah! ¡Ah! ¡No te preocupes! ¡Russle lo hará! ¡Rrr! ¡Rrr! ¡Rrrr! ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer este hombre? Edgar, vamos a sacar a los líderes de la ganglia. Sin ellos, Gary no tiene nada. Vale, vamos para allá. ¡Uf! ¡Alguien! ¡Madre mía! ¡La escuela está loca! ¿Dónde hay que ir primero? Vamos a... a este mismo. Yo voy por aquí. Russell es mi amigo. Russell me defenderá. Russell es mi amigo. Russell me defenderá. ¡Madre mía! ¡La escuela está loca! La escuela se ha vuelto loca. ¡Gill se dorme! ¡Ah! ¡La mirada de las chicas! ¡Ah! ¡Son los macarras! ¡El primero de los macarras! ¿Qué diablos estás haciendo, Johnny? ¿Por qué estás tomando órdenes de Gary? ¡Cantando, Jimmy! Nos dejaste y todo fue a la toaleta. ¡Te golpeé una vez! ¡Te golpeé otra vez! ¡Claro! ¡Estoy destruyéndote! ¡Destruyéndote! ¡Russell! ¡Las el pega, coño! ¡Ahí, ahí! ¡Pegando, pegando! ¡Eh! ¡Hijo de puta! ¡Eh! ¡Ula, ula! ¡Me ha chupado algo, eh! ¡Me mata! ¡Oh, me mate! ¡Vamos a... ¡Puto mal! ¡Los macarras son los chungos, eh! ¡Macarras y los musculitos! ¡Comprar bebida! ¡Yo compro bebida! ¡El Russell que se apaña con esos dos! ¡Vale! ¡Vamos para allá! ¡Vale! ¡Yo voy a por el gordo! ¡Vale! ¡El gordo está casi muerto! ¡Vamos a ver! ¡Fuera estos! ¡Vale! ¡Me vida! ¡Russell! ¡Russell! ¡Venga! ¡Mata! 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 ¡En cuanto a 10! ¡Vale! ¡Guay! ¡Me acaba de Rus! ¡Fuera! ¡Me acaba de Rus fuera! ¡Russell está un poco herido! Pero bueno Si muere Russe no sé si pasará algo Vamos por aquí Vamos a esta mismo ¿Voy a entrar dentro del colegio? No ¡Ahí está el neón! En la biblioteca supongo que estará el líder de los empollones No me acuerdo como se llamaba el tío ese con gafas Este... gafas estrechas Ah no Están los musculitos ¡Joder! Empezamos con los fuertes ¡Joder! ¡Musculitos fuera de mierda! ¡Uff! ¡Uff! ¡Bate! A ver Estos no se cansan Ha quedado musculitos tan fuertes Estos tienen resistencia A los hijos de puta A ver ¡Negro! ¡No te cansas! Me cago en la puta de oro Necesito soporte Joder Pesados tío Es un poco a la mierda ¡Ahí! ¡Vamos Russell! ¡Mata! ¡Ahí! ¡Russell! ¡Ahí! ¡Fuera! ¡Dos! Musculitos fuera Vamos a por los demás Vamos a ver Russell está por la mitad de vida Y nos quedan La mitad Bueno Los macarrons Y los musculitos Están fuera Todo lo que va Los empolines Y los pijos Vamos a ver Están mismo aquí Esta es la ciencia De los pijos Así que supuestamente Están los pijos Pero en la biblioteca Estaban los musculitos Así que a lo mejor Están Yo creo que tienen que estar Por canalizar Los empollones ¿No? Tienen que estar Los empollones aquí Mira los Ah no Los pijos Vale Oh Es que este tío es fuerte Parece que no Pero es fuertísimo El derbi este Joder Es que Cuando te coge Hace boxeo Entonces cuando te coge Los puños Vale Están amarillo Joder Perra Pesado Russell Acaba Russell Russell Bien Bien Russell Bien Muy bien Joder Pesado Tío Me mata Puto pijo De mierda Es que Se daba bien El cabrón Uy Me va a matar Me va a matar Russell Bien Russell Muy bien Russell Russell Mata 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 Te debo Una Por aquí No hay una máquina Ni nada Para bebidas O algo No 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 Pues nada Russell Nos quedan Los empollones Que supuestamente No tendrían que llevar Ningún problema ¿No? Son Blandengues Ninguna máquina De bebidas No Vamos a por Los empollones A ver Si no Si no Hay muchos problemas Están en el gimnasio O en la esquina Comillas Yo voy cogiendo Comillas ¿Qué cojones Hace los empollones Mierda Mierda Pero un gran plan Un gran plan Estos son más débiles 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 Estos son más débiles